De ver, ¿en qué consiste esto? Bueno, pues ahí está, ya. ¡Suscríbete al canal! 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 de la vida y lo hacen para las nuevas generaciones de detalle detalle de dándole agüita de agüita claro al tipo cuidando cada detalle estas chirigotas y decía que hace seis años de la última vez que vino esta chirigota con autoría de jaime piña y de roberto leal eran los que llevaban unos nines y bueno en aquel entonces salían también como componentes y por eso bueno esa reflexión que nos hacía robe y jaime de que llevaban regular eso de aguardar ahí en bambalina mientras canta el grupo no recuerdo que ella autoescuela echa el freno madaleno y alguna que otra agrupación que ha traído este grupo de alcalá de guadaira aquí al gran teatro falla vamos con los cuples lo consideramos como de la familia aguarda que nos vigilan nuestro cortillo y un viajito pa' madrid yo le he regalado pa' que se relaje con su mujer y su ciro como no ha salido del campo no tan muy bruto tan bruto que sigue pagando con pesetas no vea la que formó al llegar al ave por qué no sale de casa sin sueco perro cobro el cañón pa' que quieran la maleta y yo por los chiditos a ver regueo fue con los sagales por voto se muere a ver tantos animales y como van todos descaracterizados aquí se liban latinos y diez actores están ingresados que es difícil casar un león con la mala leche que tú no tienes que es difícil casar una cebra con lo ligera que ya se mueve difícil difícil casar una cebra con la cara que tiene difícil casar una cebra con la cara que tiene yo creo en el vecino yo creo en el vecino y en esas cosas yo creo en el universo y casualidades porque no es casualidad, perdonen ustedes que cantemos justo hoy con Martínez Arendt hacía poco más de un mes nuestro doctor Roberto entregito a don Antonio fue muy bonito Antonio le confesó estar de los nervios y ahora vamos a devolverle el favorcito vamos a dejarle el teatro calentito si es algo divino si el destino es justo Antonio yo creo va a evitarnos un susto quedamos mañana que es difícil casar un león con la mala leche que algunos tienen que es difícil casar una cebra con lo ligera que ya se mueve difícil difícil casar una cebra con la cara que tiene Roberto Leal en el programa de canal sur escala sur lo pensé cuando quedó el cuadrante de ese día cuando sacaste la bolita había pasado nada unos días desde la la entrevista de Roberto a Martínez Arendt y dice vamos a hacer otra entrevista a ver si volvemos a coincidir en cuarto lo que cantan estos chirigoteros por si las moscas bueno pues mantienen esa dualidad de esos personajes con un repertorio que apostilla siempre en algunas partes pues esos animales esos trofeos de caza que son esas cabezas que seguro que le va a dar mucho juego para esta pieza del repertorio para el popurri van a interactuar muchísimo pues otra agrupación que nos llega desde Alcalá de Guadaira que es uno de los municipios que más agrupaciones trae aquí que aporta tradicionalmente en los últimos años muchas agrupaciones y no nos han traído ni una cajita de torta es broma, no quiero yo acabar ahora como el programa de... de nada, vamos a dejarlo la cigüeña aquí la quiero colgar la parella la campeta ojalá aquí no la clavar 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 ¡Mano, eh! ¿No ve que tiene el cuerpo por dentro? Come hace años, vaya por culo, por la cuartellita esa, beberla, ya no hay chirigota, que no la lleve, cuarenta veces la he escuchado. El mundo piensa, qué pelotazo, vaya puntazo, más bueno que te inventa, fío que a nadie se le ha aburrido, fío que a nadie lo ha pensado. Y cuando veo en onda cadu, que entre esta gru, por lo menos me la han pisado, quien nos escribe, ha dicho tranqui, no tengo todo controlao, y lo hemos chao, y lo hemos chao, y lo hemos chao, lo hemos chao, lo hemos chao, lo hemos chao, todo el mundo tocando palmas, 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 mi hijo de puta. Ahora vamos a cantar, ahora vamos a cantar, las canciones infantiles y como son en verdad, Ahora vamos a cantar, ahora vamos a cantar, las canciones infantiles y como son es verdad Cinco lobitos tienen la loba, cinco lobitos detrás de la coba Cinco venía, cinco criaba y por familia numerosa cobra una maga Ahora vamos a cantar, ahora vamos a cantar, las canciones infantiles y como son es verdad Todos los patitos se fueron a nadar y el más pequeñito se quedó detrás Su madre cuadrada le quiso pegar y ahora está en la cárcel por maltrato animal Ahora vamos a cantar, ahora vamos a cantar, las canciones infantiles y como son es verdad Cinco hilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro Y qué pasó, y qué pasó, que ahora es un bolso de cristian dios Ahora vamos a cantar, ahora vamos a cantar, las canciones infantiles y como son es verdad A mi burro, a mi burro le duele el corazón, el médico le manda gotitas de limón Gotitas de limón, tú que quieres que se muera el burro, no cabrón Vamos a contar lo que vemos desde la altura, díselo cabeza Esto que reconozco madura, cuando se va de casa figura Su mujer prepara travesuras, esa donde cura sabrosura Este vicio que no tiene cura, de locura, me voy de safari para Honduras Es altura, en la ronda no existe cobertura, calentura Ella me dé menos que la cura, criatura La mujer es pura y late, y se me tira que me maté Echa muy potente la tía, si yo me hubiera bajaría ¿Y? ¡Me me lo sabía! Todo el trabajo que te cuesta escribir una cuarteta, que a todo el mundo caiga bien Que si hablas de machismo, feminismo, veganismo, animalismo, alguien se puede dober Y si encima es que escribes de la tele, y todo lo que yo cante se va a mal interpretar Hemos pensado una cuarteta muy sencilla, con una letra perfecta que nadie va a poder estar Para, 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 para No es que yo esté ofendido, que podría estarlo Pero, la, 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 artículo femenino ¿Por qué no? ¡Él, él, él! ¡Veje al carajo, eh! El sonido de los animales Vamos a prenderlos tú y yo El sonido de los animales Vamos a prenderlos tú y yo Vamos a escuchar como hace el león Y ahora repetimos tú y yo Vamos a escuchar como hace la cebra Y ahora repetimos tú y yo Vamos a escuchar como hace jamalí Y ahora repetimos tú y yo Vamos a escuchar como hace el ciervo Y ahora repetimos tú y yo Vamos a escuchar como hace el rinoceronte Vamos, qué, qué, qué Vamos a escuchar como hace el rinoceronte Hola, soy Estefanía ¿Pregunta a alguien por mí? ¡Cristofe! ¡No, María, no, María! ¡No, María! ¡No, María! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!